señores y obviamente hoy cuatro de julio obviamente Estados Unidos no no nos sorprende lo que pasó hoy verdad aprovechando que hoy la independencia que pasó ahí pues hubo un tiroteo en Estados Unidos la policía buscaba un hombre blanco de entre dieciocho a veinte años que podría estar armado y peligroso dice aquí que hubo un tiroteo donde creo que fallecieron espérate a buscar esa información creo que dieciocho no no fallecieron no dieciocho no tengas ah bueno dieciocho era la edad exacto dieciocho era la edad del joven pero hubo un tiroteo en una como se le llama en un parade en una marcha en una caravana una caravana que estaba celebrando la independencia en Illinois y parece que había un tiro un tirador encima de un edificio con un arma semiautomática y empezó a disparar todo el mundazo que estaba en ese desfile ahora mismo no tengo las cifras pero dice aquí que buscaban un joven de dieciocho a veinte años ellos lo atraparon el joven se identifica como robert crimo tercero dice aquí que es el presunto atacante del desfile de cuatro de julio en el suburbio de highland park de acuerdo a las autoridades siguen de cerca a crimo de veintidós años quien sería residente de la zona dice aquí que la policía informó que el sospechoso viajaba a bordo de un onda fit de Illinois y dice indicaron que el sujeto estaba armado y se consideraba peligroso fue esta mañana cerca de las 10 de la mañana cuando se reportó un tiroteo en el desfile de cuatro de julio en highland park dice aquí según los primeros reportes el perpetrador habría utilizado un rifle de asalto para perpetrar el ataque desde la azotea de un edificio tras el tiroteo las autoridades pidieron a la población resguardarse en sitios seguros pues el perpetrador seguía libre la autoridad reportaron un total de seis personas fallecidas y treinta y un heridos de los cuales al menos doce personas se encuentran graves exacto de las víctimas mortales cinco fueron declaradas muertas en el lugar y una más en el hospital y de acuerdo con el cónsul de méxico en chicago reina torres una de las personas fallecidas es de origen mexicano además informó a través de twitter entre las personas heridas hay dos más de origen mexicano así que ya ustedes saben nuevamente un tiroteo en los estados unidos lo cual ya se ha vuelto el pan de cada día ya ustedes saben lo que van a hablar todos estos días reforma para las almas le mandamos nuestro sentimiento a la familia bla 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 y saltamos con ucrania de nuevo con donald trump para que después el mes que viene venga un locotrón de estos carajito enajenado que no tienen personalidad para que maten dos o tres gentes normal eso normal en eeuu lo que me pregunto es dónde está la salud mental de los gringos salud mental de qué no sé bueno salud mental no tenían estos muchachones los policías estos que agarraron un muchachito que se escapó en una persecución policial tratando de evitar un chequeo se desmontó de su vehículo se mandó a correr como hacemos cualquiera bueno yo no pero como hace cualquiera se fue en estados unidos en akron ohio mi hermano usted sabe cuántos tiros le dieron 8 policías al carajito 60 tiros 60 tiros por mandarse corriendo o sea estamos hablando de que le dieron más de 60 tiros a ese muchacho yo estaba calculando o sea los policías eran 8 policías que le entraron a tiro al muchacho le dieron 60 balazos estamos hablando de que cada policía le propinó al menos 7.5 balazos cuando el chamaco lo único que estaba haciendo era corriendo no lo que pasa que eric volvete digo quizá yo lo viera vamos a contextualizar la información porque en eeuu son muy rigurosos en la parte de protocolos en la parte de los policías si por ejemplo un policía dice a ti detente en tu vehículo si por mano al diablo el ve que tú bajaste la mano tiene según lo mismo también estaba yo sé lo que estoy diciendo es para que todos los rigurosos que ellos son con policía te tiene tú tienes que poner la mano en el guía o para sacar la mano así si tú hace algún intento de lo que sea ellos tienen la potencia de abrir fuego pero pues yo alega eso entonces ellos pueden alegar en el caso de ese de que el pana se volvió que se ha tenido una pistola eso se habló en muchísimos de los casos anteriores y cuando han condenado policía es precisamente porque la persona no representaba una amenaza lo que tú estás diciendo entiendo pero cuando se cuando cuando han habido casos de tiroteos así de muertes así a manos de la policía lo primero que lo primero que preguntan y lo primero que dicen en casos de policías condenados representaba una amenaza para el oficial y si no representaba una amenaza por lo general procesan al policía si es que cuando hay exceso a su tipo de cosas estamos hablando exacto es un exceso y es un abuso estamos hablando él estaba él estaba corriendo primero que todo le estaba de espalda o sea en cuando hablamos de derecho humano o de leyes no hay una situación no hay una situación donde una persona de espalda tú le da un tiro y se muere y tú salga victorioso no importa que tú seas un ente de la ley o demás y demás y demás estaba de espaldas fue lo primero estaba corriendo de nuevo leyes aquí y en pekín y en todos lugares grabación grabó una de las cámaras el chamaco se envaló la cayeron atrás 60 tiros le dieron y aparentemente ya arrancaron las protestas de ayer arrancaron la protestas van preso van preso miren y hablando ya de otro tema algo más verdad menos dramático señores ayer se celebró el gran premio de gran bretaña en el campeonato de la fórmula un gran pri señores yo vi la carrera que carrera tuvo todos los elementos que cualquier fanático de la fórmula uno quisiera ver y tuvo choques accidentes gomas pinchadas rebases chulísimos el rebase más icónico de la carrera del día de ayer fue en un momento en el que checo el mexicano se está enfrentándose que es de red bull se estaba enfrentando a charles leclerc que es de ferrari y venía detrás louis hamilton el quedado no está mejorando está mejorando y él como fue muy épico porque ellos dos estaban enfrentando y él ve que le dejaron la pista completa y fue como déjame acelerar fue genial la verdad que fue una carrera emocionante ganó por primera vez la primera su primera pole y su primer primer lugar el primer podio de este año de hamilton no de science en la historia en la historia de science es su primer podio checo pérez fue designado como el driver of the day o piloto del día precisamente porque empezó de último y terminó en segundo lugar louis hamilton se coronó con un tercer lugar segunda carrera que lo hace parece que mercedes está finalmente resolviendo sus problemas quedando entonces el campeonato de pilotos con verstappen en primer lugar con 181 puntos claro claro porque verstappen a pesar de que no ganó no ganó primeros lugares no perdió puntos claro claro exacto y la verdad que la verdad esa es la de piloto o la de la no estamos con drivers estamos con drivers piloto ajá 181 puntos verstappen pérez se acerca más a él con 147 puntos y leclerc está en tercer lugar con 138 puntos y science con 127 puntos bueno el ferrari fue momentáneo no puede ser que mejore quien sabe y en la carrera ya ya en la competencia de constructores red bull siguen arriba con 328 puntos ferrari 265 y mercedes increíblemente 204 una pregunta ya le enseñaron a manejar a hamilton ya como que se le enseñaron el problema de hamilton es que hamilton tiene un vehículo con el que todavía no ha logrado con graciarse contrario a lo que pasa con rossel que lamentablemente fue parte del del accidente de ayer y se salvó el chino como dice se salvó el chino muy duro ese accidente si se salvó el chino de un pelito pero él tanto él como álbum que también de la escudería williams se había afectado es también lo de hamilton es de análisis porque tú diría hamilton espérate hamilton era tan bueno por por la tecnología de mercedes o es que es tan malo que ahora cuando hay algo un poco más controlado él no sobresale tanto no es que realmente realmente él no tiene vehículo él es un excelente piloto y lo está demostrando y por qué rossel está ganando porque rossel viene de un háganse de que yo siempre pongo este este simil pero me gustó mucho te explico dale rossel viene de un sonata y le entregaron un mercedes de mala calidad pero es mejor carro con sonata evidentemente hamilton viene del mercedes del vehículo más poderoso a un vehículo deficiente entonces por más que él quiera hay cosas que están en su contra dentro del pero por qué deficiente porque la mercedes no está mal el vehículo de verdad el propósito lo cambiaron hace dos carreras yo leí de que él pidió supuestamente él pidió como unos aditamentos tecnológicos que él estaba de que punchando el carro como como dio lo trajo al mundo pero ese simil que tú haces está perfecto pero independientemente de de que rossel venga de un sonata y suba un mercedes medio chaki chaki y que hamilton venga de una super mega máquina y lo bajen a un hombre sin normal de un bugatti dice mucho de él como conductor porque eso quiere decir que la ventaja la tenía el vehículo no es no necesariamente yo no porque qué pasa si el vehículo no corre por mejor piloto que sea no corre y te pongo el ejemplo pero déjame ponerte el ejemplo es que siempre se ha dicho y es algo que lo podemos ver incluso en todas las carreras el piloto que es número uno tiene un vehículo un poco diferente al piloto que es número dos y de hecho no les dio tiempo a desarrollar la tecnología lo que dicen los especialistas los ingenieros especialistas dicen todo lo contrario dicen que el mercedes es tan 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 avanzado como como tecnología como estructura que no han podido acoplarse todavía ni siquiera el mismo team el mismo equipo completo entonces son muchas teorías que hay yo yo no soy mi piloto es verstappen yo tengo tres mi piloto es verstappen le sigue leclerc norris y estoy pensando en no en rossel veo mucho futuro pero porque porque yo entiendo que ya hamilton cumplió su cuota él debió de irse cuánto cuánto tiene hamilton ocho siete tiene que lograr entonces fuera de eso en esta temporada he visto a un hamilton luchar con un vehículo que está en su contra lo único que confirma esta situación de hamilton es que para ser campeón del mundo tú tienes que tener equipo carro y piloto yo lo que te falta uno no puede preferir yo porque en botas está en alfa romeo y está demostrando unos equipos como alfa romeo un pilotazo el tigre un fucking piloto ya lo sabe y que era un piloto sin embargo es un pilotazo lo está demostrando pero no está arranqueando los puntos porque no tiene vehículo no no está bien pero dentro de lo que cabe él está demostrando a no claro tú sabes que me encanta toda esa tecnología y todo eso que ustedes ponen bien y yo la carrera no no vengo a dañar yo vengo a sonar deportes y yo lo único que yo lo más cercano a competencia que yo tenía tuve cuando yo vía que los contenidos estaban duros de agua nosotros echábamos papelitos y le echábamos o buscábamos cualquier vaina de plástico le echábamos voy al mío voy a esto que si yo cuando cuando tú veas un documental en netflix de fórmula 1 te vas a enamorar de esa vaina tú no habito no habito drive to survive loco tiene netflix ese otra siéntate a verlo robado pero tengo si lo tiene velo tuve la carrera una carrera pero la estrategia la tecnología tuve todo lo que va detrás de un equipo loco esto es fascinante es genial es fascinante como fascinante que tenemos que si vamos a una posta para la cultura radio regresamos con más luego de esta posta comercial no te quites no te quites no te quites no te quites que es